hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy traigo un plato de pescadito vamos a hacer la comida va a ser una comida muy rápida muy sencilla y el primer paso lo voy a hacer como veis con la termomix vale el plato son unos filetes de merluza que compré el otro día baratitos tengo aquí dos filetes como veis bastante grandes que partir en dos vale y tengo una bandejita de compre de champiñones con unos 300 gramos aproximadamente ya están laminados lo que haremos es lavarlos únicamente pues vamos a hacer una merluza al horno con champiñones al ajillo y la primera parte que son los champiñones al ajillo lo vamos a hacer muy cómodamente aquí en nuestra termomix así que si algún día queréis hacer solo champiñones al ajillo para acompañar con algún otro plato ya sabéis que aquí podéis encontrar la receta vale bueno pues vamos a utilizar dos dientes de ajo vale que ahora cortaremos y picaremos una cayena o guindilla vale para darle ese toquecillo a los champiñones al ajillo tan rico perejil picado si tenéis perejil fresco yo no tengo vale voy a echar de este en polvo sal aceite y yo en mi caso aparte de los champiñones como vamos a acompañar esta merluza que después hornearemos con lo con la capa de champiñones al ajillo por encima pues estos dos filetes grandes que partiremos en dos cada uno y conseguiremos cuatro filetes vale así que mirar muy sencillo lo primero que vamos a hacer en la termomix como decía son los champiñones al ajillo vamos a cortar y picar los ajos le vamos a echar un poquito de perejil y lo vamos a triturar un poquito más para que no queden trozos grandes vale con ayuda de la termomix es mucho más fácil lo vamos a poner unos segunditos y los ajos los parto por la mitad son dos ajos medianitos que no nos pasemos de cantidad y si no nos quedan muy fuertes porque además después el sabor que le da la cayena a la guindilla también es picantito y entonces vale los dos ajos partidos por la mitad para adentro y le echamos como os digo perejil que no tenéis pues el perejil fresco vale unas ramitas y le echáis bueno pues esto lo vamos a picar 5 segundos en velocidad 5 cuando lo tenemos picadito vale bajamos lo que nos haya repartido por las paredes lo bajamos para abajo y ahora ya vamos a poner la mariposa vale que no se nos rompan los champis porque ahora es el siguiente paso venga ponemos la mariposa para adentro ponemos la cayena le voy a agarrar para adentro los champis que ya están laminaditos si los compráis entero bueno pues quitarles el exceso de tierra descortáis el tallo y los lamináis yo por comodidad mira ya los he comprado además como estaba más barato los he comprado así laminados vale les damos una agüita con ayuda del cestillo de la termomix y para adentro vale le vamos a echar la sal y el aceite y ya el resto lo hará la termomix 50 centilitros de aceite ahí para adentro y vamos a repartirlo bien la sal ahí va ya le vamos a poner 10 minutitos vale a lo mejor harían falta unos poquitos más pero recordar que esto lo vamos a poner en la parte de arriba cubriendo las merluzas y las vamos a hornear con lo cual se terminará de hacer en el horno voy a ponerle 10 minutitos temperatura varoma giro a la izquierda y velocidad cuchara vale con la mariposa dentro como habéis visto así no se nos romperán los champiñones y ahora se van a sofreír con la cebollita o perdón con el ajito la guindilla y el aceite y el perejil vale vamos a esperar esos 10 minutos y lo que sigue vamos a hacer es ir precalentando el horno a 200 grados de temperatura vale ahora con calor arriba y abajo ahora voy a preparar la bandejita voy a recoger esto preparo la bandejita y seguimos con la receta cuando esto haya terminado hasta ahora bueno pues acaban de terminar nuestros champis mirad que bien huelen quitamos con cuidado de no quemarnos la mariposa y mirad tengo aquí ya preparada la bandeja de horno seguimos precalentando el horno ahora echamos aceite en la bandeja del horno y embadurnamos bien vale que no se nos peguen nuestros filetes de merluza venga un chorritín de aceite y embadurnamos los he cortado ya en cuatro en dos trocitos cada uno y los vamos a poner siempre con la piel para abajo vale ahí perfecto vamos las manos le vamos a echar un poquito de sal no es mucho ya sabemos que es pescado no nos vayamos a pasar perfecto y ahora vamos a ponerle por encima nuestros champis así y repartimos todos los champiñones encima de los lomitos de merluza he cubierto los filetes pero aún así han sobrado lo que vamos a hacer es ponerlo por alrededor para después acompañarlo vale vamos a echar el caldito y ahora lo que vamos a conseguir poniendo los champiñones encima de las merluzitas que suelte el juguito de los sabores de haberlos hecho al ajillo los champiñones veréis que están todavía un poquito enteritos ya os decía que los hemos hecho un poquito de menos de minutos porque ahora se terminarán de hacer en el horno vale venga perfecto tenemos ahí todo el horno ya lo tenemos calentito así que vamos a meter a media altura como decía calor arriba y abajo a 200 durante 10-12 minutos vale voy a ponerle 10 minutitos y cuando pite voy a ver como está y si no le damos un poquito más un par de minutillos más pero eso 10 minutitos vale a 200 calor arriba y abajo ahora os enseño mirad me ha pitado el horno después de los 10 minutos que habíamos puesto a 200 grados vale los he visto todavía un poquito blanquitos rositas todavía le ha quedado unos minutillos y le he puesto 3 minutos más a 220 vale estos 3 minutos más le vamos a subir a 220 y ahora ya se terminan de hacer vale ahora cuando termine os enseño el resultado emplatamos y lo probamos hasta ahora bueno bueno ya no os podéis ni imaginar lo bien que huele mmm bueno mirad este es el resultado no me digáis que no tiene buena pinta mmm bueno vamos a emplatar con mucho cuidado están súper tiernos que no se nos rompan los lomitos así se nos ha quedado veis como veis un poquito la piel ahí ahora echaremos la salsita y los champis se me ha roto un poquito bueno pues mirad el resultado que plato tan sencillo y con una pinta tan espectacular comemos pescaditos frescos acompañado con unos champis fresquitos también buenísimo súper rápido súper fácil y lo único que ensuciamos es la bandeja del horno espero que os haya gustado la receta ya sabéis si es así dedito hacia arriba suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós gracias 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 por ver el video.